Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz jueves. Ya sabéis que seguimos avanzando en la semana, seguimos hablando de temas de actualidad y hoy no nos vamos a olvidar de nuestra sección estrella Lost in Translation. Hoy vamos a hablar de deporte, porque también hay que tomarse las cosas con deportividad, siempre, que no se nos olvide. Por supuesto, también tenemos reservada una sección, una sección literaria en la que vamos a hablar y tomarnos las cosas de otra forma, porque hoy vamos a hablar de libros en los que realmente la plaga, las crisis, las enfermedades estaban presentes y siempre nos han dado grandes lecciones para superarlo, ¿no? Siempre el ser humano nos sorprende. Y también muchas veces el ser humano se bloquea por los miedos y yo creo que ahora mismo el caso que tenemos es que realmente hay un pánico colectivo con este tema del coronavirus. Es verdad que es un tema de actualidad, nosotros lo tratamos aquí en el magazine, mañana también tendremos esta temática, seguiremos dándonos algunos consejos, pero hoy no vamos a hablar solamente del coronavirus, de la enfermedad, vamos a hablar de cómo afrontar el miedo, de cómo afrontar ese colapso que muchas veces creamos, que muchas veces tenemos, de la angustia, de la ansiedad. Y para ello nos acompaña Mar Díaz, muy buenas noches. Hola María. ¿Cómo estás? Nuestra experta coach y experta también en inteligencia emocional, cosa que ahora mismo sí que tenemos que desarrollar o por lo menos tener unas pautas, ¿no? Unas pautas básicas. Bienvenida. Muchas gracias María. Menuda situación, ¿no? Que estamos viviendo ahora mismo, muchísimos viajes que se cancelan, se cancelan un montón de eventos deportivos, las residencias de los ancianos se ha prohibido totalmente, ¿no? Las visitas, algo bueno, pues que yo creo que es lo normal, pero es verdad que ya llegan momentos en los cuales hasta tú vas a un supermercado y ¿qué pasa? Que están todas baldas vacías, que parece que esto es como si fuera el fin del mundo. Un poco de calma, un poco de cabeza, un poco de sensatez y también vamos a gestionar un poquito pues esa histeria colectiva que se está creando. ¿Qué está ocurriendo para que tengamos este tipo de comportamientos, Mar? Pues mira, fundamentalmente el miedo. El miedo es una de las emociones más complicadas de gestionar y en este momento, en estas circunstancias que se nos están dando, evidentemente el miedo está ahí y es inevitable y es una emoción nuestra, pero lo que sí podemos hacer es gestionar ese miedo. ¿Cómo podemos gestionar el miedo a esta circunstancia que efectivamente es es una pandemia, todo el mundo lo sabe, ya está calificada como pandemia, ya hay unos protocolos, ya hay unas de actuación, ya hay unas pautas para seguir, pero yo lo que considero y lo que aconsejo es que en la medida que todos podamos y todos somos un poquito responsables de esas pautas, no solamente las que nos dirigen, sino las que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos como personas individuales, es gestionar ese miedo, ese pánico, esa histeria colectiva, como tú bien dices, en la que hemos entrado y en la que somos incapaces de salir y que funcionamos a veces por imitación. Exacto. La gente vemos miedo y funcionamos a través del miedo y el miedo es muy difícil de controlar, más difícil de controlar que incluso el coronavirus o cualquier virus o cualquier epidemia que ya hemos pasado algunas. Gestionar el miedo significa que entremos en esos estados de sensatez y de sentido común que nos van a hacer no colapsar los ambulatorios como se están colapsando los hospitales. Las llamadas a emergencias cuando el personal sanitario ya no da más abasto, entonces en la medida que nosotros podamos tenemos que responsabilizarnos y empezar a gestionar ese pánico colectivo que se está dando y que no hay por qué. ¿Crees que tenemos las herramientas necesarias para poder gestionarlo? ¿Crees que las redes sociales también nos están haciendo un flaco favor? Pues mira, el modo en el que hablamos, eso tiene unas connotaciones. Yo oigo de todo. La gente está instalada en la queja, nos quejamos por todo. Si lo hacen de una manera no nos parece bien, si lo hacen de otra tampoco nos parece bien. Vamos a salir de la queja, vamos a confiar en los profesionales, en los políticos, en los responsables y no vamos a quejarnos tanto. Vamos a usar palabras menos peyorativas con respecto a todo el protocolo que hay que hacer, que si nos lavamos las manos es una tontería, que si los protocolos de actuación y las pautas nos dicen que nos las vemos las manos y que hagamos una serie de rituales para evitar o para subsanar o para, bueno, pues... Claro que sí, prevenir, sobre todo son labores de contención. Pues vamos a confiar y vamos a dejar la queja y esas frases o esos comentarios peyorativos a través de las redes sociales porque nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Exactamente. Entonces vamos a confiar en los responsables porque al final ellos también son personas, son seres humanos, entonces colapsar cualquier servicio porque no sepamos nosotros gestionar ese miedo solamente nos lleva a una histeria que evidentemente es alarmante más la histeria en sí que el hecho del virus. Efectivamente. Yo creo que, sobre todo, lo que tenemos que mantener es la calma, el seguir esas instrucciones que nos han dado, un protocolo, y ese protocolo es muy simple y yo creo que hay algunos hasta que les va a venir fenomenal, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, hay que tener todo higienizado, hay que tener todo correctamente limpio, mantener una distancia interpersonal con la gente. Bueno, pues son medidas a tener en cuenta y luego intentar hacer la vida normal y ayudarnos a ser solidarios, ¿verdad? Y salir un poco del chiste fácil. O sea, hay que hacer una serie de actuaciones que no hemos hecho antes, las hacemos y punto, salir del chiste fácil, salir de la queja, realmente hacer un análisis de si este miedo que tengo lo estoy sobredimensionando, o es real, porque hay mucha gente que está sana, pero que yo ya estoy escuchando, es que yo lo voy a coger fijo. Y la gente alimenta todos esos comentarios. Se sobrealimenta, se retroalimenta, nosotros retroalimentamos con esas frases, con esos comentarios, como tú bien dices en las redes sociales, y al final lo que realmente, todos tenemos una responsabilidad. Y cuidado con las fake news también, con esas noticias falsas, que al principio, a mí, por ejemplo, me han mandado una noticia en la que decían que se habían anulado totalmente las clases cuando todavía no había ocurrido, que es verdad que al cabo de tres horas es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Salamanca. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que al final la gente inventa, la gente comenta, elabora artículos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, mucho cuidado con la información que buscamos, mucho cuidado dependiendo de las redes sociales, de la gente que sigamos, mucho cuidado con lo que la gente está diciendo, porque no todo es real. Es que el miedo, además, es muy influenciable. Cuando entras en esa emoción de miedo o de pánico, eres muy influenciable. Cualquier cosa que oigas te va a afectar y te va a condicionar, porque pierdes la sensatez, pierdes el norte, pierdes, efectivamente, sobredimensionas un miedo, lo haces pánico y la realidad, la verdadera realidad, no la estás teniendo en cuenta. Entonces, vamos a ser todos responsables en la medida en que podamos y todos lo somos. Gestionemos el miedo, salgamos de la queja, confiemos. Estas frases y estos chistes que a veces no vienen a cuento y esas frases peyorativas con respecto a cómo funcionan los servicios. Vamos a salir de ahí. Vamos a ser un poquito sensatos, cabales y adultos. Y solidarios también, ¿no? Evidentemente solidarios. Yo quiero remarcar esto, porque al fin y al cabo la gente dice, bueno, esto no va conmigo. Hay todo tipo de frases y comentarios que podemos escuchar, ¿no? Pero bueno, sobre todo ser solidarios con nuestros mayores, ser solidarios con las personas que realmente, bueno, pues pueden ser grupos de riesgo, pues no poniendo en riesgo al resto. Es decir, protegiéndonos, tomándonos las cosas con un poco de naturalidad, por favor. Es verdad que, como hemos dicho antes, tenemos que seguir ese tipo de protocolos, pero que no se nos vaya de las manos. Que se nos ha ido, que se nos ha ido, entonces vamos a, en la medida en que podamos y todos podemos, vamos a retomar un poquito la situación desde nuestras propias casas, desde nuestra propia actitud y vamos a ser un poquito más responsables porque se nos ha ido un poquito de las manos sin saber muy bien cómo y ha sido precisamente por eso, por esa histeria colectiva, cuando entras en esa emoción de miedo que lo conviertes en pánico, sobredimensionas y la realidad la alteras. Exacto. Entonces, yo creo que con este tipo de pautas, también a través de las redes sociales, vosotros podéis contactar con nosotros, con Lacho Bierzo, sugerirnos ideas, mandarnos, por ejemplo, cualquier tipo de idea que pueda ser constructiva para temas futuros, para, por ejemplo, seguir desarrollando, oye, pues nos gustaría que enfocarais esta temática de esta forma, que todos colaboremos, porque yo creo que al final todos tenemos una función dentro de la sociedad y tiene que ser positiva. Todos somos responsables. Exactamente. Delegar la responsabilidad siempre en los más altos estatus, no. Todos, en la medida en que podemos y estamos, somos responsables. Desde luego. Mar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, María. Como siempre, un placer. Y ya sabéis, hay que mantener el miedo a raya, tener un poquito de cabeza, que eso es lo necesario. Y seguiremos informando. Mañana no os perdáis tampoco el especial que tenemos. Y bueno, pues con diferentes recomendaciones y diferentes protocolos que también la Ocho Bierzo está siguiendo. Y bueno, pues de momento, aquí una de las cosas que tenemos siempre clarísimas, que lo más importante son las personas. Sois vosotros. Y ahora sí, vamos a seguir con más temas de actualidad. Y después de esta breve pausa, seguimos con nuestro espacio literario. Nos acompaña Pedro Villanueva. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos preparado como una batería perfecta. Una batería ideal para estos tiempos. Sí, para estos días, ¿no? Sí, sí. Estos tiempos convulsos. Raros, extraños. Sí. Que generan un poco de miedo, incertidumbre. Pero al mismo tiempo, tenemos que tomarnos las cosas con tranquilidad. Momento perfecto para la lectura. Claro, para la lectura de las plagas, la lectura de las cosas virulentas. Porque con el tema... Por cierto, la camiseta que llevas de Queen, el rollo Corona y todo esto, no te aconsejo yo que lo pongas mucho. Porque, aparte, vas así de un negro ritual y no lo veo claro, ¿eh? Yo te quería decir, ¿qué te cuintas hoy esta noche? ¿Qué te cuintas? Pues, a ver, hay que hablar, claro. Ahora que hablamos del Corona, que está esto así, que no es la cerveza ni la moneda, ¿no? Pues, bueno, a ver, es una cosa que en los tiempos, en la historia, en la literatura... Pero Queen decía, the show must go on. Exactamente. Así que, el show must go on. Hay que... Hay que continuar. Hay que tomarlo así. Pues, ya, pues, si tiramos por ahí, fíjate tú. En las guerras de Grecia, en las guerras del Peloponeso, ves, me trago también, no pasa nada. Y, bueno, pues ahí, ya cuando empezaron estas guerras, ¿no? Ya escribía... Aquí está... Ahí vemos una imagen. Qué cómic, ¿no? En estas guerras, pues, ya en el primer año de guerra, ya había una pequeña epidemia que devastó Atenas. Y, de hecho, los espartanos, cuando fueron a entrar en Atenas, Pericles, el famoso Pericles, ya... Sí. Pues, falleció por esa epidemia que hubo, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí ya vemos un ejemplo más de... A lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia. ¿Cuántas epidemias, cuántos momentos virulentos se ha vivido? Lo que tenemos ahora es el hermano pequeño, es un mero imitador de las devastadoras enfermedades que asolaron el mundo en todos los tiempos, ¿no? Y hoy vamos a hacer esa recuperación. Claro. Empezamos por ahí, ¿no? Esto lo escribió Tucídides, esto lo conoce todo. ¿Quién no ha leído a Tucídides? Nuestro amigo hombre de toda la vida. De toda la vida. Y luego, bueno, la Biblia, ¿no? Sí. En la Biblia, ahí sí que te... Las doce plagas, ¿no? El cuento de Moisés, que si el Nilo se vuelve rojo, que si... Esa plaga que llevó a los niños, a los menores, ¿no? Sí. Pues tenemos otro ejemplo, otro ejemplo potente de literatura, ¿eh? De un libro escrito que, bueno, asustaba bastante, ¿no? En ese momento. Y luego ya, bueno, pues nos podemos seguir y seguir y seguir en los tiempos y ya nos podemos ir al que te gusta a ti. El de Cameron. Ahí está. Me encanta. Además, ahí se vuelven a ver esos valores del renacimiento, ¿no? El locus amoenus. Cómo te gusta. Cómo te gusta. Coligue Rosae. Pero sabes algo mucho tú de Boccaccio. A mí me gusta porque precisamente fue uno de los libros que más me marcaron en mi época de instituto, porque yo tenía un profesor de literatura, Arturo, que le encantaba contarnos anécdotas, historias y sobre todo cosas muy determinadas. Éramos un poco frikis porque era una optativa, era literatura universal. Entonces, yo creo que es uno de los libros en los que se muestra la historia que ahora mismo pues podríamos hacer exactamente la misma réplica, juntarnos pues diez personas durante diez días, nos va a tocar unos pocos más. Claro. Claro, a las afueras de Florencia, de Firenze. ¿Y por qué las afueras? Porque estaba aconteciendo algo horrible como la peste. Claro. Entonces, la gente tenía que asegurarse que... Ha sido una buena estudiante. Queda claro que el profesor hizo su trabajo, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Además, gracias a él que me presenté a diferentes premios literarios. Uno de ellos, el primero fue cuando llegué aquí a León. Es que, claro, de hecho, el de Cameron habla de la peste, empieza a describirla y habla de las jóvenes, ¿no? Que van acompañando a los jóvenes, pero representan las virtudes griegas. Exacto. Ellas, que están por ahí Elisa y Emilia, que son amigas de este programa, por eso lo tiro así. Que Emilia no le pega porque Emilia era la virtud de... Era una especie de virtud del narcisismo. Estaba visto como una virtud y tal, pero bueno... Siete mujeres y tres hombres. Exactamente. Y ellas habían perdido a sus maridos. Exacto. Refleja muy bien esa asolación, ¿no? Que se vivió en la peste. Y quería ver si podían poner en cámara, porque es muy curioso que siempre lo malo se lo empaquetaban, vamos a decirlo así, no queda muy tal, pero a la mujer. Cierto. Porque la muerte de peste se transformó en la muerte en la segadora de vidas. Se personificaban, ¿no? Se personificaban. Hay aquí un grabado de un libro de antropología en el que se ve a la muerte segadora de vidas. No sé si puede aproximar. Ahí está. O sea, si se fijan ahí los telespectadores, vemos un esqueleto, ¿no? Con una gadaña segando vidas, con esa facilidad. Y otra... Había varias muertes, no una, ¿no? En este momento. Y si nos fijamos muy mucho, los atributos que tiene el esqueleto son femeninos entre... O sea, digamos que... Claro, es que la tentación era la mujer. La muerte era la mujer. Pero en este dibujo, si amplía un poquito más, se ve claramente que es femenina. Porque se ve sus partes femeninas. O sea, que lo marcaban directamente. Y luego ya evolucionó mucho peor, ¿no? Luego ya le buscaron eso tétrico gótico que vamos a... Que a ti te encanta. Que a mí me encanta. Sí. Pero tú sabes que... ¿Qué coincidencia? Justo cuando íbamos en el autobús hacia León, de Salamanca a León, nos iba contando nuestro profesor de literatura, algunos capítulos del de Camerón y se nos hizo... Fíjate, más ameno, ¿verdad? Sí, más ameno. Y además, claro, pero recuerdas pues ciertas curiosidades como la que nos estás contando en la obra. Claro, aquí ya vemos esto, la muerte segadora de vida ya es la terrible, ¿no? Las personificaciones. La que te va segando y te va metiendo directamente al mundo subterráneo, ¿no? La subterra que también describió Dante en la Divina Comedia. Sí. De hecho, ahora que estamos hablando de la Biblia, de los griegos, de los romanos, todo... Ese popurrí, el de Camerón, además tiene ese componente griego de Camerón. Exactamente. Que son diez días. Diez días. Y historias diferentes contadas por cada uno de ellos en el discurso. Cien cuentos. Y de diferentes temáticas. Bueno, siempre le asocieron un poco el tema sexo, ¿no? También a Pedro. Sí. Son diez personajes diferentes que cada uno de ellos pues habla un poco... Al principio entran muy finamente, ¿no? Después ya un poquito light. Se sueltan. Y luego ya se sueltan y que viva, como dicen, el tempus fugit. Entonces no hay que perder el tiempo, hay que disfrutar de la vida. Y fíjate que por esa época lo que se llevaba mucho pues el símbolo de la nobleza, la belleza... Aristocracia. La aristocracia. Y sin embargo, los grandes personajes que realmente son los que nos están dando grandes lecciones no pertenecen ninguno a la aristocracia, no pertenecen ninguno a la nobleza y nos dan lecciones en las cuales... Morales, éticas... Sí, que el que quiere llegar a algo, da igual... Da igualdad entre los hombres... Exactamente. Y puedes llegar a ello. Y fíjate que estamos hablando aproximadamente del 1351 o así. Exactamente. Porque más o menos la peste fue en 1344, por ahí. De hecho, lo que te decía de la mujer, fíjate, a lo que decías lo del tema del sexo en el libro, hay una cosa que llamaban el tratado único del morbo gálico, que este libro lo recoge, que es un libro de un autor aquí del viejo estupendo que es Pedro Villanueva, creo que alguno lo conoce y tal. Sí, me suena, yo creo que se parece bastante a ti. Se parece, sí, sí. Y mira, fíjate que decían, es un afecto contagioso que a modo de veneno se esparce por todas las partes del cuerpo hasta la parte más mínima de todo él. Pero luego, lo que empieza a mencionar sobre todo, el morbo gálico no se puede criar si no se junta con una mujer gálicada. Es decir, la culpa de la mujer. Impresionante. Otra vez, volvemos otra vez a lo mismo. Nos tenían que meter a todos en la hoguera, ¿eh? Esto es terrible. Hace ya unos años. Pero bueno, el tema de las epidemias, con lo que comentábamos antes, ¿no? Sí. La gente en aquel momento, ya comentaba, ¿no? Que estaban reunidos y que tenían viruelas. La historia de la viruela, de los españoles, que lo hablamos aquí. Los niños que se fueron en el María Pita con la vacuna, ¿no? Ya era algo habitual y era terrible. Pensemos en una enfermedad que verdaderamente tenga una mortandad, no mortalidad, de un tercio de la población. Es decir, de cada tres personas, una se iba a morir. O sea, era terrible. Era pánico total. Claro que sí. De hecho, si avanzamos un poquito más, ya nos vamos a la época, casi vamos a ir a la nuestra. A la época, aunque hay muchísimos, Márquez, ¿no? De Amal en tiempos de cólera. Una historia de amor metida dentro de una guerra y encima dentro de un proceso también de una epidemia bestial, ¿no? Que ahí el amor se enraiza mucho más y pues también tenemos otro. Y si seguimos ahora con la moda, ¿no? Que se está vendiendo el libro de peste de Camus. Y a raíz de este libro, lo curioso del libro no es que hable de los contagios y que hable de lo que podemos estar viviendo hoy en un modo exagerado. Pero sí que decía que la peste la comparaba a lo absurdo. La idea del hombre y la idea de cómo reaccionaba ante lo absurdo. Y compara la peste con lo absurdo. Bueno, esto es un cuadro medieval que refleja, pues eso, los cuerpos tirados por ahí, los perros comiendo los restos. Es duro, es intenso, pero bueno. Y esto ha sido una realidad, claro. Ha sido una realidad. Es la evolución de los peces. Y Camus escribe así, sobre ese absurdo de cómo reaccionan las personas cuando se ven en una situación como con una peste en tiempo actual. Somos más absurdos todavía que podría haber sido en tiempo... Compara esa peste medieval con la peste si fuese en época actual. Y de repente recuperamos la fe y esas cosas, ¿verdad? Y te he traído otra cosa también que igual no... Una bomba. Vamos a tomárnoslo. No, es una pequeña cosa que me he encontrado. Esto de internet es la leche. Cuéntame, cuéntame. Es un vídeo que es exagerado a lo que tenemos hoy. Pero es que es del 2003. Y bueno, si el jefe técnico nos lo pone, luego que la gente opine a través del chat, que nos cuenten. A ver qué nos parece. Vamos allá. Hermano, algo está mal. El señor Yu está infectado con el virus. ¿Virus? Pero... Mi hermano no es una computadora. Todos los hospitales de la ciudad reportan casos positivos. ¿Es cierto que no hay tratamiento para este virus fatal? ¿Cuánto tiempo llevará aislar la ciudad? Por eso subiremos el nivel de alerta de infección. Estoy haciendo todo a mi alcance para que la población esté segura. Dime qué están haciendo con los infectados. Lo que dijo su amigo no creo que sea un rumor. ¿Están matando a los infectados? ¿Por qué solo piensa en esas personas? Debe seguir los deseos de la mayoría. ¿Por qué no lo entiende? Vemos que el gobierno nos dé una respuesta. ¡Vamos hacia Seúl! ¡Mirre! Se pondrá más frío. Si no quieren morir, manténganse juntos. Aquí separados, ¿no? Bueno, pero fíjate... Tela. Esto es una pequeña muestra de lo que, bueno, normalmente la literatura, la ciencia ficción, las series... Claro, no es un pedazo... Siempre era como vaticinada... Pero bueno, vamos a quedarnos en casa a jugar al parchís. Hay que relativizar, por supuesto, no perder los papeles. La hoca, el parchís, la ajedrez, el Monopoly, echar unas partidinas y estar tranquilos. Y ya está. Leer mucho. Cambiar los hábitos por el bien de la gente, para cuidar a nuestros mayores y a la gente más delicada. Y tampoco hay que hacer ahí... Sí, sobre todo hay que concienciarse, hay que ser responsables, tener sentido común y, sobre todo, intentar pasar estos momentos como bien podamos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que es verdad que se está creando como un pánico colectivo. Pero a mí, siempre volviendo a la literatura y volviendo también al cine, ¿cuántas veces se ha escrito sobre esto? Muchísimo. Muchísimas. Una pequeña muestra. Una pequeña muestra, claro. Y que hace tiempo, fíjate, no había casi ni medios, no había servicios sanitarios, etcétera, etcétera, que pudieran ayudar a la población. Porque fíjate cuántas plagas han existido a lo largo de... Claro, aparte, esto es una manera fácil, porque está claro que lo vamos a superar. Porque esto es una cosa que hay que superar. Está superada, de hecho, es así. Y va a ser la primera vez en la historia que, con métodos modernos, vamos a poder superar una situación como esta. Claro. Entonces, eso es lo bueno. Pero esto sí, es una pequeña lección también, ¿no? Para nosotros, porque es como que siempre, por ejemplo, cuando vemos cosas que están ocurriendo, bueno, esto está en otro sitio, o esto está en África... No me llega. No me llega, no me llega, y ahora estamos todos... En la puerta de casa. Efectivamente, en la puerta de casa. Claro. En la manilla. En la manilla. En la manilla. Ahí está. Alcohol, orujo, y estas cosas, y ya está. Exactamente. Como dice uno de nuestros compañeros, dice, bueno, pues esto hay que... El alcohol es muy bueno, tú le echas... Exacto. Lo vas mezclando, vas mezclando. Lo vas mezclando con un... No estamos incitando a la bebida, por favor. No. Estamos hablando en broma. Todo lo contrario, el zumo naranja también es muy bueno, y frío, con un poco de ideal. Sí, sí. Así que nada. Al con nada. Desde luego, bueno, pues durante estos días, ¿qué libros recomiendas? ¿Qué libros recomiendas? Hombre, a ver, por favor, de estos que hemos dicho, quitando el mío que sí, el resto no. El resto no. Pero bueno, sí que mira, fíjate, el amor en tiempos de cólera sí que me parece de Márquez, que es una buena literatura. Me costó al principio empezarlo, bueno, te estoy hablando, que tenía yo 18 años, y cuesta al principio un poco, por el ritmo, porque es un ritmo más lento, sin embargo, tiene también ese tono jocoso cuando te va explicando una historia de amor un poco controvertida. Que no entiendes con 18 años. No. Ahora la entiendes seguro. Tampoco. Yo no esperaría tanto. No hay tiempo que perder. Hemos puesto pingando aquí ya a Cupido, a San Valentín, y ahora también a Márquez por esto, y al amor de Márquez también la vamos a poner pingando la siguiente. Totalmente. Pero bueno, me encanta, me encanta. Luego, por ejemplo, de literatura, vamos a hablar de poesía también, Jorge Amado, también. Me gustaría. Pues también. Muy bonito. Ahí Ruy es el experto, le cedo la palabra. Sí. Yo en poesía es que soy un negado, ¿eh? Bueno. No creas tú que no... No. Yo soy más siniestro, soy más de... Un reto, venga. Me pega un poco más los temas de hoy, temas de guerras y temas de estas cosas. Nos tienes que escribir un poema para el próximo día. Venga, va. Aparte de tu cara, ¿no? Eres aire de un suspiro, viento de mi corazón y así de ese rollo. No me veo. Claro, es que a ver, hemos pasado de una generación en la que la gente consideraba la poesía que era como... La rima, la rima, la rima. La princesa, ¿no? Y ahora es 2.0 que le llaman, ¿no? Exacto. Sí, sí. A mí me gusta, pues es verdad, esa evolución que hay que leer a los clásicos, por supuesto, también valorarlos, pero ahora estamos en otros tiempos y hay grandes genios, ¿no? Hay gente que sabe muy bien sacar qué es poesía, pues las cosas más mundanas. Van a salir muchas novelas, porque estos tiempos que estamos en casita, muchos de los escritores, pobres, desgraciados, así que yo no, porque yo soy un escribiente, porque no vivo de ello, gracias a Dios, van a sacar grandes obras. Estoy convencido. Otra cosa, pero luego a lo mejor me... o sea, algo así, va a subir el nivel de lana... A lo mejor todo lo contrario, de los di... Se para... Se para... Porque tanto tiempo en casa también puede generar conflictos. ¿Verdad? Fíjate, en verano dicen, ¿no? Que el gráfico... A mí me gusta la estadística, los gráficos en verano suben, ¿eh? Del tema de rupturas, vamos a llamarlo así. No vamos a llevarlo al límite, vamos a dejarlo en la mitad. Enfados. Sí, yo creo que es un momento para cuidarnos a nosotros mismos, para descansar el que pueda, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el lugar para el recogimiento y disfrutar de lo que podamos. Y si suspenden el magazín, pues lo repetimos, podemos ir repitiendo. Sí, sí. Entramos en YouTube, magazín, vierzo ocho, y empezamos desde... No os preocupéis, que voy a grabarlo yo, me hago así unas Insta Stories, esto en el magazín no se acaba, me hago yo un Insta Stories. ¿Desde qué año hay colgado en YouTube? Tenemos trescientos y pico programas en el magazín. Es verdad, ¿eh? Yo con el pijama puesto, claro que sí, ya ahí. Y... Yo creo que tengo el primer programa que hice aquí, creo que tenía la ceja además unida y todo, ¿sabes? Que no se llevaba la depilación ni nada de los chicos. Echa un vistazo. Sí, hay que echar un vistazo, ¿eh? Pues sí, si al final hay que hacer así un popurri, vamos a hacer lo mejor de nuestro espacio literario, que no tiene desperdicio ninguno. Seguro. Y tenemos para escribir un libro. Yo creo que durante estos días es lo que vamos a hacer, ¿eh? No, 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 seguro. Yo espero acabar la mía, a ver si ya... Cuéntanos un pequeño adelanto. Uf... Una pista. Nada, ya es Segunda Guerra Mundial, historia de amor tremenda dentro de un acontecimiento nada agradable. Y es un hecho real, claro. Eso es lo interesante. Vale. No me extraña cuando me has dicho historia de amor, eso sí que me extraña. Guerra Mundial, ¿no? Porque pega contigo, pero historia de amor me encanta, nos va a sorprender. Me está costando mucho. Es lo que le está costando, pero bien, progresa adecuadamente, ¿no? A ver cómo lo casto, no lo veo. Bueno, Pedro, mucho amor para estos días. Igualmente. Mucho cuidado en los desplazamientos. Efectivamente. Hay que cuidar las distancias. A tomar el aire. Y bueno, pues como dicen, hay que mandar muchos besos al aire, ¿no? Eso es. Para toda la gente que nos está viendo y que está ahí, ¿no? Y que sigue animándonos y que sigamos repartiendo buen rollo, que eso es lo más importante. Y literatura. Literatura. Y el inglés, por cierto, ¿qué tal va tu nivel de inglés? Fatal. Me quedé en Segundo de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Este chico no hace los deberes? Nada. Nada. Yo soy lo de, en vez de, what's your telephone number? Yo, what's your telephone number? ¿Sabes? No, no. Very bad, man. Very bad. No. Now you have an opportunity to practice your English. Me arreglo. Me arreglo. Cuando voy por ahí, me arreglo. Para comer y para... Me arreglo. Ya, ya. Se arregla. Ya sé cómo es este. Que coge el traductor Google y se lo dice. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahora han sacado un nuevo invento los chinos, que ya os contaremos para el próximo día. Pero ahora, momento para aprender... Con forma de murciélago. No. Vale. Bueno, si fueras un superhéroe, ya sé que ya no serías Batman, ¿no? No, ni de oro, no. No. Bueno. Pues yo no sé qué superhéroe sería. A mí me encanta Iron Man. Yo sería un malo Joker. El Joker. Bueno, pues bien, bien. Para el próximo día la cosa, os vamos a dar una pista, va de superhéroes. Así que... Interesante. Puntos suspensivos. Me gusta, me gusta. Os lo dejamos ahí. Y ahora tenemos un superhéroe, porque se nos está poniendo ahí con el inglés. Vamos a dar paso a Welcome to Los In Translation. ¿Serás capaz de decirlo, Pedro? I understand you, María. Okay, very good. Very good. More or less. Okay. Get ready. Yes, of course. Okay. Say. Tienes que decir Welcome to Los In Translation. Ni de broma. Vamos al espacio de inglés. Paso. Venga. Ni canto ni hablo en inglés. Ni canta ni hace nada. No, no, no. Este chico... Plancho, hago la comida, lo que... Pero no. Ya lo hago yo. Cero. ¿Estáis preparados? Welcome to Los In Translation. Para terminar lo hacemos... Aprende un poquito de inglés y dándole al swing swing, ¿no? Golf swing. Golf swing. No, no el swing swing. No, no el swing swing, pero podemos también bailar. No, no, no puedo bailar. ¿Estás bien en bailar? No, no en todo. ¿No? Ok, deberías probar. Este es uno de tus objetivos en este... Mis objetivos, ¿no? Sí, tus objetivos. Yo probé. Yo probé. Es embarrasante. Ah, es un poco. Embarrasante es como un poco vergonzoso. Le estoy diciendo que, claro, es el momento del swing. El swing, ya sabéis cuál es el swing cuando hablamos del golf. Pero también el swing swing es bailar, un baile. Y Johnny dice que... He's not that good at dancing, but he must try. El debe de intentarlo. Pasaría mucha vergüenza. Be very embarrassed. Me singing. Yes. You singing. It's like... Because everyone thinks that... Oh, you work in TV. You're probably... You're not ashamed of anything. You know? And that's not true. La gente se piensa que, claro, tú trabajas en la televisión, seguro que no te da vergüenza nada. Bueno, pues una de mis cosas a lo mejor que sé que me puede dar más vergüenza es cantar. Bueno, vergüenza o también pienso en la gente, ¿no? Que es mejor que no llueva, aunque... Yeah. The only thing... The only thing that I do good is talk in English and not even. Lo único que hago bien es hablar en inglés y a veces ni eso. Oh, you are improving a lot. Oh, thank you. Yes. Estoy mejorando, ya lo sé. Está mejorando mucho. Okay, but today we are going to talk about golf. Yeah. I think golf is great. Yeah. Another sport. It's another sport, yes. We've looked at baseball. Baseball. Hemos visto el baseball. Yes. Basketball. Exacto. American football. And now golf. Golf, right. So, four sports and there's lots of expressions. Lots of videos. And surfing. 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 Surfing, not surfing. Surfing. Oh, yeah, couch... Like being a couch potato. Yeah. Okay, yeah. That's another sport. Yes, that's another sport. That's one of my favorite sports. Yeah, definitely. It's like when I go home. How do you say a couch potato in Spanish? Um... How do you say that in Spanish? Um... How do you say that in Spanish? Um... Being a couch potato is like a potato on the sofa. It's like... It's like... For me, it's the surfing. It's a new term. It's a new term. Okay. Very good. The surfing. So, let people do surfing by watching the 8th. Well, today we're talking about golf. Do you know the history of golf? No. La historia del golf? I don't know the history of golf well, but I understand that it started in Scotland. Oh, really? Yeah. And in the 15th century. No sé muy bien la historia del golf, pero tengo entendido que empezó en Escocia y en el año decimo quinto, más o menos. Así que eso es lo único que sé de la historia. That's all I know about the history of golf. Golf. But I have some terms. It was American. It's very popular in the United States. Yeah. But it is original to Europe. Okay. Okay, it's ours. So, thank you. Okay, you're welcome. Do you know any famous Spanish golfers? ¿Conoces algún golfista famoso? Te pongan un aprieto. Okay. Okay, golf is like... Sergio García. Okay, golf was mucho, but Sergio García. Yeah. Yeah, there you go. Sergio, or in English we would say Sergio. 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 Sergio García. So, he's very famous. He's a famous golfer. Yeah, great. He's recognized in the United States. So, yeah. Very good. Okay, so I brought a few items and I want to explain a few terms. So, you have the golf ball. Okay. Right? Great. You have, right here, we have three clubs. Mm-hmm. All of these are golf clubs. Right? Golf clubs. And we're going to put on the screen. Vamos a poner en la pantalla ahí. Okay. Tenemos aquí the clubs. The clubs. And we have specific types of clubs. You have the putter. Oh, the putter. This is when you're just trying to gently, gently tap the ball into the hole, right? Okay. It's like... It's like very lightly, right? That's right. You finish by putting the ball into the hole, right? Yes, putting the ball into the hole, right? In the hole, yes. To start, you would use this, which is huge. Yes. This is a driver. This is a driver. That's the driver. That's right. The driver. Yes. And if you have... If you have... If you have very bad luck or you're just bad like me, you use a wedge for when you're in the sand trap. Okay. There's the sand trap, literalmente trampa de arena. Oh, okay. No? Si te quedas ahí, esto es lo que utilizarías para salir de ahí. So... Para salir del apuro, no? Eso es. Take the wedge. Grab the wedge, that's right. Grab the wedge. All these are clubs. Okay. And then you also have a T. Oh. Okay. This is what goes in the grass. Mm-hmm. The ball on top. Right? Yeah. And then you hit it to start out with. Okay. With the driver. So, we are going to repeat it. Okay. This is the T. The T. The ball. The ball. And the driver. And the driver. And you put the ball in the T. On the T. Right there. Let's see. Can we balance it? Good. And if you don't hit it just right. No. You leave a divot. Okay. A divot. Si no le golpeas bien, lo que haces es causas un hueco en la tierra y ese hueco se llama a divot. Okay. A divot. O sea, cuando lo has hecho mal. Eso. Bueno, no lo has golpeado correctamente. Now, each hole, cada hoyo, cada hueco. Exacto. Cada agujero. Agujero tiene un cierto número. Has a certain amount of strokes. Ah, strokes. Okay. So, we would say, it is a par four. Oh. A par five. A par four. So, that's the last term. Ese es el último término. Par. La cantidad de golpes que deberías darle para meter la pelotita de golf en el hoyo. Exacto. Entonces, puede ser par cuatro, par tres, par dos o más, par cinco. No soy golfista, pero sí sé algunos términos. Y mi suegro le encanta. And, my physical therapist. Oh, really? My physical therapist. Yeah. He's helping me with my knee, Javi. He loves golf. And so, we talk about golf sometimes. Okay. So, we say, hi, Javi. That's right. Yes, one day. So, this is for him. He should invite us to play golf. Yeah. It would be cool. Yeah. He likes to play a lot of golf. It's very interesting. Okay. So, here's some idioms or some expressions using golf terminology. Okay. Let's go for that. The first one is par, par for the course. Par for the course. Par for the course is what is expected of someone. Par for the course. Oh, it's expected, right? It's what is expected of someone. What is usual. Yeah. He arrived late. Par for the course is what you expect from Maria. It's Maria. Because it's always late. It's par for the course. It's an example. Okay. Y la palabra par era el número anticipado para ese hueco, ese hoyo. Okay. Great. And next one is below or above par. Right. Below or above par. To do worse or better than the set standard. Hacer mejor o peor. Mejor o peor de lo esperado. See, so my performance on TV today was below par. Below par. Muy mal. Muy mal. Or your performance on TV today was above par. Above par. You did really good. Good job, Maria. Thanks. Thanks a lot. So above par performance. Below par. Below par. Good. Okay. And then hole in one. Have you heard that? No. Hole in one. Ese es cuando le das con el palo, ¿no? Con el palo del gol y en un solo tiro logras meter the ball in the hole. Wow. And so you did a good job to succeed the first attempt. A la primera. A la primera. Okay. Me encanta. A hole in one. A hole in one. I want everything in a hole in one. Yeah. That's a really good job. Yeah. Good? Okay. The next one. Me encanta. Scratch. Scratch. A scratch. See, like. De rascar. Like DJs. Scratch. Yeah. There you go. To scratch is to ser o estar igual. Al mismo nivel. So, we are scratch buyers in this business venture, in this deal. Imagínate que hay dos empresas que quieren comprar algo y los dos están a la par, ¿no? Están igual. They are scratch. They are equal. They are equal. Okay. Scratch. For example, when you are in a competition and both people, like, both runners have very good abilities, so they are scratch. Yep. It's like, it's very difficult knowing who is going to do his best mark just because they are scratch. O sea, que tienen las mismas habilidades, las mejores condiciones, entonces están a la par, ¿no? Eso es. Scratch. Oh, good. Cool expression. And now you remember this? Y a ti. The tea, right? The tea. Just like tea that you drink, te, or the letter tea, but this is a tea. I, I, no, tea, e, e. Tea, tea, e, e, correct. A tea. A tea. An expression with this is to tea it up. Oh, tea it up. Tea it up is to begin something, to start. So, I might say to you, Maria, to start, lost in translation, tea it up. Tea it up. You start. Oh, my God. You begin. What a responsibility. Yeah. So, tea it up. That's when you put the tea in the ground, the ball on top, and you hit it with the driver club. Mm-hmm. So, for example, you can tea it up a business shop, for example. Yeah. You're starting up. I've teed it up. That's the beginning. You teed it up. Yeah. Okay, and every tear it up is difficult. Yeah. It's not impossible. It's not impossible, but it is challenging, for sure. Yes. So, those are the expressions, the idioms that we have using our golf terms. Oh, I'm starting loving golf. Is golf very popular in Spain? Well, here, okay, it's popular, it's quite popular, but it's for more posh people. Mm-hmm. Okay. But, yeah, it's cool anyway. Yeah? Yeah. Yeah. Here we have a golf field. Yeah. Yeah, we do. Over by the Pantano de Bárcenas, right? Exactly. I've never been there to play golf, but... A ver si alguien nos invita, no? Exacto. Ya estáis escuchándonos, ya estáis viéndonos, ¿no? Así que tomad nota. Queremos que nos inviten a un campo de golf para preparar de las muestras. Claro. Para ir en el carrito ahí. ¿Cómo se dice carrito? That's the golf cart. The golf cart. Me encanta el golf cart. No, pero tiene que contratar un caddy. Ah, a caddy is someone who takes your bag of golf clubs. ¿Lo llaman carry? Caddy. Caddy. Con D. The carry, you carry, you caddy. Your caddy carries your golf clubs. Okay. But they do more than that. They recommend. Hacen más que simplemente llevar los palos de golf. They recommend the whole. They recommend, okay, you need a driver, you need a three iron, a four iron. Oh, that's very nice. It's like you relax, you can spend, how many hours you're going to spend playing golf? I think between two and four hours. Yeah, oh my god, and you walk a lot. Either you walk or you drive the golf cart. Oh, drive. Yeah, exactly. One of the others. Okay, oh, so golf players are divided in two. Yeah. Like the ones that goes, that everyone go into the golf cart and the ones that walk. Yeah, that walk. The ones that walk, they are fit. Yeah, yeah. Yes. Like me, right? Yeah, yeah, you walk. Okay, and the other ones, they just go into the car, so they are like a golf cart. I mean, there are two types of golfers. The ones that walk and the ones that ride in the car. Yes, that's right. And you say, which one is. Okay, it's hilarious, but it's true. Yes. It's, it's, that's, bueno, yo creo que tienen razón, ¿no? Hemos dicho que hay dos tipos de golfistas, el que van dando, ¿no? A los sitios. Más finito. Sí, very thin. And the golf ball, lo podemos decir así, el que tiene, sí, la forma de pelota de golf, sí, ya sabéis quién, ¿no? Okay. I have a quote. Okay, let's go for the quotes. Okay, here's a quote. It's very, it's very short. This is from Payne Stewart. A bad attitude is worse than a bad swing. A bad attitude is worse than a bad swing. Una mala actitud es peor que un swing inapropiado o incorrecto, ¿no? Muy, muy de acuerdo. Y la idea es, cuando ya entras con pensamientos negativos o, no, no, yo no puedo, yo no puedo, esa es una mala actitud y es peor que no tener la postura correcta al darle, bueno. Yeah, definitely. Es aplicable para otras áreas de la vida. Sí, yo creo que nos vamos a quedar con esta quote, con esta cita, que nos viene muy bien ahora en estos tiempos convulsos, ¿no? Pero yo creo que es verdad, hay que tener actitud positiva siempre frente a todo y a pesar de, ¿no? Que la gente dice, es que, a pesar de, no, no, no hay es que ni nada, porque entonces todo sería fantástico, ¿no? Sería maravilloso. So, good attitude. Let's go for the review, if you don't mind. You do it. Oh my God, with a responsibility. Vale, vamos a hacer el review, el repaso, y me toca leer a mí, oh my God. Okay, I'm going to do my best. Voy a hacer lo mejor posible. Par for the course. Below or above par. Hole in one. Scratch. Tear up. I tried. Hey, good job. No, well done. Well done. Okay, so these expressions are now, for us, quite familiar, but before today I didn't know them. Well, time to put them into practice. Yes. So that they will stay in your mind. A ponerlos en práctica para que se queden grabados. Para retener. Eso es, en la memoria. Yes, here we say, like, we must be very constant with English, yes, because English is practicing, practicing, talking just a little bit. So, if you want to talk, yes, because it's very important, you should go to conversational English classes. When we have it. We won't have it today. Today, yeah. We won't, today is cancelled, but we normally have it at conversational English in the Hostal Nirvana. Normalmente nos reunimos. Yes, las habéis tenido, pero ahora están un poco... Hoy está paralizado y a lo mejor la semana que viene también. Ya veremos. Okay, let's take our time. But let's have a good attitude about circumstances. Yes, exactly. And I think, like, now we have to take advance of this situation and you will say, wow, what and why, no? Es como, ¿cómo, por qué? Yeah, I think, like... Why do these situations happen? Yes, I think, like, why this kind of situations happen and we must put, here we say, tenemos que ponernos en el lugar del otro, tenemos que ser solidarios y tenemos que intentar, entre todos, sacar lo mejor de nosotros mismos, no? Yeah, we need to be helping others. Yeah, helping each other. This is a great opportunity. Yeah, it's a great opportunity and we have to think, like, everything, we tend to think, like, all the worst things are in the other world, in the other part of the world, but now, everything is worse and it's here as well. So, it's real. Exactly. Yeah, it's real, it's not a sitcom. Yeah. Exactly. So, this is an opportunity to let the real you be revealed. Yes, and to spend more time with yourself. Yeah. By yourself. But there's a song, it's like, all by myself. I'm not going to sing, no, 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 que lo estoy recoplando, but you know this song. Tear up, tear up. Oh, you know this song, like, all by myself. I don't. Yeah, but it's very funny, it's very cool. So, al final vamos a tener que pasar más tiempo con nosotros. And we don't, let's have an advice, a piece of advice, oh my god, it's como si me lengua a la traba. Tongue twister. Tongue twister. Yeah. Like, we don't have to lose our faith and we have to keep on trusting each other and we have to, it's a good way to have, to go back our faith, you know? Well, even a bad attitude is worse than a bad swing. Yeah. Exactly. Have a good attitude, consider others, put others first, how can you be considerate of others? Me encanta. Good reflection. Si tenéis alguna reflexión, alguna sugerencia, algún día de estos haremos online, ¿no? Ya sabéis lo que tenéis que hacer, escribidnos a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, lo que queráis, y ya sabéis que aquí estamos, sobre todo para practicar inglés y sacar un poquito ese sentido del humor tan necesario en estos días. Y no tienen ni siquiera que salir de casa. Exacto. Pueden aprovechar desde casa a aprender el inglés. So, keep practicing. Keep practicing. And well done. Well done. Y hasta mañana. See you tomorrow. Muah. De estos sí que se pueden mandar muchos. Yeah, yeah. Air kisses. Air kisses. Air kisses. Air Dad. Air kisses. Air ashes. Air kisses. Airûn. Air kisses. Air uses wishes. Air fleece.